La protagonista de mi hermana historia La que es buena amante si estamos a sola Fuerte, la que vienes a crecer Y gasta su tiempo solo en concrecer Pero es algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de usar mi vida Cuando estoy contigo no hay que correr las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor Los abogados Por sentir bien Yo no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todo Para describirte las palabras que van Canta todo y dice Y gasta su tiempo solo en concrecer Pero es algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de usar mi vida Cuando estoy contigo no hay que correr las horas Porque tienes todo lo que me enamora Que tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras Y gasta su tiempo solo en concrecer Que tienes todo lo que me enamora Y en pocas palabras no hay que correr las horas Con los ojos apoyándolo, yo sé que estoy feliz solo contigo. ¡Ahora quiero escuchar esa buca y señores! ¡Sí, fama, mi mamá! No sé cuánto lector habrá en tu alma, lo grande mundo yo me lo merezco. Siempre me perdonaste y te callaba, pero el que tú me estás dentro y muriendo, ¿a quién puedo mentir yo? Tantas veces te fallé que un día te cansaste, de que te hiciera daño y te perdonaste y regresas a mí. Si pudieras oírme, amor, y donde esté mi voz puedas escucharme y mantén tus recuerdos a perdonarme. Y regreses a mí, solo pienso en ti. Solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero, Señor. ¡Sí, fama, mi mamá! Es una pinta, la 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 pinta. Tanto lluvio, cantaré por la siesta, en montaña o en campaña vieta. Tanto lluvio, cantaré por la siesta, en montaña vieta. ¡Suscríbete!